Qué lindo momento, Pela. Para tomar, te digo la verdad, esto, Nani, nos salva la tarde. Totalmente. O no, la verdad que sí. Un tecito calentito. El té canaria es una maravilla. Vos sabés que es infaltable. Yo a veces, ustedes se ríen cuando digo que me he hecho adicto al té canaria, es cierto. Todas las noches, antes de acostarme, tomo con limón y miel, me tomo un té canaria de la caja negra. ¿En serio? Y también para cuidar la garganta. Vos también trabajás con la garganta. Sí, sí, exactamente. Nani, ¿vos te trajiste algún pedacito de jengibre o algo hoy? No, me gusta. El té canaria, ¿sabés que tiene muy rico sabor? Entonces lo tomo así, tal cual viene. Me encanta. Para nosotros es un placer y no puedo creer que Martín Pacheco siga sin el té, ¿o sabés? No, yo no me lo he hecho. Antes de fin de año, ¿le podés hacer un té, Pablito? No pasa nada. Muy bien. Espero, espero, espero. O sea, que vive poco con ese chiquitito acá. Ah, que hay que pedirle a producción. Paga Alejandra. Ah, que paga Ale, nuestra productora. Muy bien, Ale. Garpa, ni bien, Ale. Tres pesitos, compras el sobrecito. Sepan que la Caja Negra es la Vedette 2018. A nosotros nos encanta porque aparte Canarias es nuestra manera de tomar el té y nos encanta que sea la tuya también. Chin, chin. Arriba. Me encanta. Y aparte nos encanta también, hoy te digo, nos encanta todo lo que tenemos. Nos encanta también salir a pasear y gracias a Ani Lange que nos permite eso, abrir la ventanita y ver un poco qué pasa en la calle. Y ahora y hoy más precisamente en el Teatro del Anglo. Así que Ani, todo tuyo. Hola, Catita, Janina, Nelson, Martín. ¿Cómo están? Me encanta estar de vuelta acá, sacándolos un poquito del estudio. Estoy en el Teatro del Anglo, eso es cierto. Estoy con personajes de sueños de una noche de verano y también con La Bella y la Bestia, porque acá terminó la obra, La Bella y la Bestia, y los chicos se quedaron por acá también. Así que vamos a ver cómo sale este móvil, ¿verdad? Primero, muchísimas gracias a todos, porque si ahora Coquito mira para allá, todos los que están acá esperando. Muy bien, vamos a arrancar preguntándole a Titania de qué se trata esta obra. Bueno, buenas tardes primero. Sueño de una noche de verano es un clásico de William Shakespeare. Esta versión es una versión musical para acercar como el clásico a los niños. Y bueno, hay un mundo onírico, un mundo de sueño, digamos, en donde están las hadas, está Oberon, ahí hay un problema entre los duendes, las hadas, Oberon, Titania. Y después está el mundo, digamos, de los mortales, que hay un encuentro de cuatro enamorados que están desencontrados, en realidad. Esos dos mundos se fusionan, digamos, y se entreveran. Hay un duende, Puck, que es muy travieso y comete algunos errores, y allí estamos intentando salvar las situaciones. Es desarmar ese embrollo, digamos. Acá estoy con uno de los cómicos, que quiero que me diga, ¿para qué edad es esta obra de teatro? En realidad depende de... Bueno, buenas tardes para todos, primero. Depende desde dónde se enfoque, ¿no? A nivel de lo que es la historia, a partir de unos seis, siete años en adelante, ya se pueden identificar mucho, la pueden entender, se pueden divertir con la historia. Pero también es una obra con mucha música, con mucho color, con un vestuario muy llamativo, que le puede llamar la atención a cualquier niño. Es una obra para todas las edades, realmente. Y lo que está bueno es que se puedan acercar a ver una posibilidad de ver un Shakespeare para niños como propuesta alternativa, que es algo que puede gustarle mucho a un niño, ¿no? Por supuesto que sí. Y hablando de vestuarios llamativos, tenemos a un hada, ahí al ladito del cómico, que nos va a contar un poco esto del lenguaje. Porque capaz que una persona dice Shakespeare, tiene un español clásico, no van a entender nada. ¿Cómo es el lenguaje? No, lo que nos pidió el director fue que nos acopláramos a lo que nosotros pudiéramos hablar cotidianamente, no yéndonos a lo... ¿cómo se puede decir ordinaria? A lo natural, a lo burdo. Ahí va. Ahí va. Bien, o sea que se entiende. No está transcripta tal cual es la obra de Shakespeare. Está clarísimo eso, ¿no? Por las dudas vamos a aclararlo. ¿Qué horarios tiene? ¿Qué días va? La hora ahora queda jueves, viernes y sábado a las 17 horas, acá en El Anglo, que es en Santiago de Chile, y San José. O sea, los últimos tres días. Los últimos tres días. Queremos que venga todo el mundo para disfrutar porque realmente es un musical muy disfrutable para toda la familia. Perfecto. Y ahora quiero que me cuenten alguna anécdota que ha sucedido acá. Estamos a prosenio. Me encanta esa palabra, prosenio. ¿Alguna anécdota que ha sucedido acá durante la obra? ¿Algún niño que se haya subido al escenario? ¿Alguna reacción? ¿Algo que recuerden de que haya pasado? No, en realidad, los niños que se subieron al escenario, no, pero tenemos unos zapatos un tanto resbaladizos. A pesar de que el vestuario es una maravilla, tenemos unos zapatos un poco resbaladizos y hay algunos tropezones en los que nos hemos reído bastante. Sobre todo viendo los videos, ¿no? Uno intenta con las redes sociales, esto sube los videos y están sucediendo en el momento, los ves y te reís mucho de los compañeros que se caen. Claramente, ¿no? Ahora me voy a bajar. Voy a agarrar mi teléfono para que nos... Listo, no fue tan grave. Y me voy a ir para este lado, que tenemos a la bella y a la bestia juntos. ¿Ustedes terminan juntos de casualidad? ¿Eh? No, no quiero que me spoile. No, 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 lo mejor no decimos nada, dejamos para que ellos vengan. Bueno, cuéntanos las funciones, cuándo van, a qué hora y para qué, este, desde qué edad pueden recibir. Bueno, es para toda la familia, desde los bien chiquititos en adelante, porque aparte tenemos acá a Dindón, que está muy jocoso este año y hace reír a los grandes también. Y bueno, los esperamos lo que resta de las semanas de vacaciones hasta el sábado a las 15 horas. Perfecto, niños de todas edades también, ¿verdad? ¿Qué reacción tienen los niños con esto que tenés a tu lado, digamos? ¿Se asustan? ¿Te quieren? ¿Qué pasa ahí? Los niños aman a la bestia, por supuesto. ¡La voz! ¡Dios mío! Por supuesto que, bueno, es un espectáculo para que vengan todos los niños y nadie se va a asustar. No, por ejemplo, hoy pasó una anécdota jocosa, justamente hoy, en la función de hoy. El día de la bestia hace su aparición, un niño comenzó a gritar... Y bueno, estuvo así que 20 minutos. Los mayores también de sus costados lo arengaban un poco a que continuara con eso. Y a su vez iba contando el cuento, se ve que es un fan del... ¿Qué va a pasar? ¿Lo que sigue? Entonces iba avisando, no se asusten a los demás, ¿no? Porque, bueno, él sabía lo que iba a acontecer. Pero en general, bueno, hay un poco de susto menor al comienzo. Y rápidamente, bueno, la bestia se va transformando en un ser adorable, buenísimo. Entonces, bueno, al contrario, se van haciendo amigos de la bestia. Y van, vamos a ir pasando para su equipo. Y bueno, al que dejan de querer es a Gastón. Paraí, Gastón, ¿por qué a ti te dejan de querer? Vos sos el que quiere el amor de Bella, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sí, durante todo el proceso de la obra. O sea, los niños, por la manera de ser extrovertida de Gastón y por querer el amor de Bella y todo eso. Y hace todo lo que puede. Los niños como que van tomando un cariño hacia el personaje. Pero claro, después, al momento de la pelea con la bestia, ya está. Ese cariño se va. Y ya está. Y ahí la bestia dice, bestia, bestia. Y empiezan a arengar por él. Y ya se olvidaron de Gastón. Ya no les importa nada. Quieren que reviva a la bestia y que se case con Bella. Algo muy lindo, aparte, es que cuando termina la obra sale el elenco, ¿verdad? Sacarse fotos y hablar con los niños y demás. ¿Contigo quieren fotos o no? ¿O ni siquiera te hacen bullying también ahí? Sí, no. Hay de las dos, en realidad. Pasa de que hay muchos niños que sí, que vienen re fascinados. Más que nada cuando son un poquito ya más grandes, por ahí, a los 6, 7 años. Que entienden un poco el juego del teatro. Entonces, por ahí se quedan con eso de lo jocoso de Gastón, de lo divertido y no tanto de lo malo. Hay otros que sí, que lo miran de lejos, te saludan así y vuelven a los brazos de los papás. Ya estás, no quieren saber más nada de Gastón. Y con eso queda pronto. ¿Y ahora me voy a mover? Por supuesto que sí. Me paro, me paro, me paro. Acá estoy con Juanse. Mirá, mirálo. Mostrános a ellos. Son los que laburan. Yo quiero... Son los que laburan. Yo quiero que Juanse... No, no. Te aman. No, no, yo los amo a ellos. No, realmente felices de estar haciendo esta temporada con unos contratos maravillosos, con mucho dinero por medio. Ellos cobran 3.000 dólares por función. No, no, felices de estar haciendo nada menos que un Shakespeare para niños. Haceme un resumen de todo lo que hay. Tanto acá... No, soy un H de verano, que es Shakespeare para niños, esta adaptación de William Shakespeare para niños. Este musical con este elenco divino, están todos los días a las... No, perdón, ¿qué estoy diciendo? A partir de mañana, jueves, viernes y sábados, 17 horas, y La Bella y la Bestia, todos los días hasta el sábado a las 15 horas. Y tenemos en el Teatro Estela Italia a las 15 horas Capirucita Roja y a las 17 horas La Fábrica de Sueños. Perfecto. Y ahora... Toda esta gente divina que son laburantes, trabajan, se divierten. La verdad que es un elenco excepcional. Ahora quiero que me cuentes porque algo muy importante que lo vi es el vestuario. ¿Cómo es el proceso de armar todos estos vestuarios? Mira, yo no tengo ni la menor idea. Porque solo dice la dirección. O Fernando Olita, que es el responsable de todo esto. Que es el que está huyendo desde hoy, ¿verdad? Claro, porque pone la plata además. Vení, vení, Olita, vení con tal. No, pero vení con tal a tu vestuario. No, porque la gente quiere un laburo... Mirá lo que es la bestia es mejor así que normalmente. Pero no, no, es un trabajo excepcional. Mirá todos los tocados de Titania, todo lo que es el personaje de Dindón. Castón también se dice, está muy bien. Mirá la tacita, mirá Clarita, que es mamá. Y yo hace un poquito fui mamá, una divina. Bueno, escucha. ¿De qué estaba? Bueno, está. Bueno, ¿en qué estábamos? En el Teatro del Anglo a las 15 horas con La Bella y la Bestia. A las 17 horas con Sueño, Noche y Verano, musical de Shakespeare para niños. Y en el Teatro Estela a las 15 con Caparucita Roja y a las 17 con La Fábrica de Sueños. Perfecto, La Fábrica de Sueños, esa que también es interesante. ¿Es para niños? Es para todo público. La dirige Luciana y la escribió Luciana Pazotti. La Bella que está ahí. Contale que te cuente ella. Pará que voy ya. Ya ahora no voy a hablar con Bella sino con Luciana, ¿verdad? Luciana, La Fábrica de Sueños, ¿es para niños o es más para adolescentes? No, en realidad el eslogan es un musical adolescente pero porque se compone por adolescentes y hay algún niño también. Pero en realidad es para todas las familias, para todas las edades. Es un espectáculo súper lindo, que es disfrutable y aparte es un musical. ¿Y de qué se trata? Bueno, es unos jóvenes que viven en una fábrica que está a cargo de una malvada mujer que los hace trabajar y bueno, y un día llega un chico que la quiere comprar, esa fábrica y de alguna forma los libera, los salva y en ese encuentro hay un encuentro entre una chica que vive ahí y bueno, y se enamoran y hay amor y bueno, hay como muchas historias dentro de la misma historia. ¿Y esta cuándo es que va? ¿Qué día? ¿Hacia qué hora? En el Teatro Estela a las 17 horas, jueves, viernes y sábado de vacaciones. Perfecto, o sea, si hay gente que dice que en Montevideo no hay cosas para hacer, es una mentira. Y que si hay gente que dice que en Montevideo no hay talento, es otra mentira. Si les parece, ¿ustedes se animan a cantarme algo así? ¿Alguna canción de esas que aparecen? No, no, así acapella, acapella nomás y yo me vuelvo a piso con ellos cantando detrás. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué canción? La del final. La del final, la del final, va. Si eres humano otra vez, solo yo ocuparé mi interior. Gracias, gracias. Bla, bla. Gracias, Ani. Qué leen caso que tiene. Sí, tremendo. Tuve el placer de verlo en el Estela el año pasado, porque hace tiempo ya que lo están haciendo la Bella y la Bestia. Bueno, me encanta que aparte Soñar una noche de verano sea enfocado para niños, es un clásico, ya uno puede aprovechar como padre y hacerlos un poco entender la obra de Shakespeare. Y de verdad que Juan se tiene de todo. Juan se tiene de todo. En el Anglo y también en otra sala, o sea, realmente tiene muchos espectáculos. Capocita Roja, que dijo que también, Capocita Roja dijo, ¿verdad? Sí. Que también lo tiene esa apuesta. Todos clásicos, me encanta, un gran elenco. No sabía si estaba, bueno, está Fabricio Esperanza, máxima figura del carnaval. Está Cintia Patiño, una crack, labura como los dioses. Este, Luciana Pasotti, que canta de vino, que allí hablaban. Este, Maxi Velo, un bailarín de aquello. Julito, este, Julito. Cuando yo vi La Bella y la Bestia, estaba Lorena y Fran. Ah, mira vos. Porque aparte, ella no solo canta impresionante, sino que tiene una comicidad brutal. No, 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 ella es muy buena. No puede más. Acá, y está Clarita Cristóbal, ¿eh? Es verdad, que le mandamos un beso al colo y Clarita que fueron papás. Fueron padres hace poquito, es divina también. Son dos integrantes del lenguco carnavalero, talentosos y completos, porque para hacer este lenguco espectáculo... Cantan, bailan. Sí, sí, necesitas como a un actor que sea de comedia musical. A mí me frascieron para ir, precisamente para hacer La Bella y la Bestia. Para hacer de árbol, el que se movía así. No, iba a vender los libretos. Ah, en el caramelo de la puerta era Pela. Iba a vender los libretos yo. No, Pela, vos estás despegado también. El Pela, ¿te puedo contar una incidencia? A la mierda, hoy estamos dicho, ¿está preparado? El Pela se está preparando a full para este papel que lo va a mostrar como Dios lo trajo al mundo. No, ponés la canción de Full Monty, Martín Cho. Ponés la canción de Full Monty para empezar a preparar al pelado en este número final de sinvergüenza. Conmigo se van a reír seguro. Pero hay un ambiente sinvergüenza. Yo les voy a contar. Yo no puedo decir cosas que están pasando. No, no adelantes mucho porque... No puedo decir cosas que están pasando porque se están poniendo nerviosos. Yo creo que Christian Fong está pensando en depilarse. Ay, no, no, otra vez lo mismo. ¿Por qué es tan peludo? ¿Sabes que cuando vos hablás la gente se lo imagina, eh? ¿Aquí te hacía un depilado? Sí, sí, y sí. No sé. Si lo conoces de la tele. Y Gaspar, ¿cómo vendrá Gaspar de Rusia? También se lo imagina, eh. Ay, ¿viste lo que hizo? ¿Cómo vendrá Gaspar de Rusia? No, por la boca, por la boca. Gaspar es un mal amigo, ¿viste? Porque lo primero que hace es este movimiento que yo pienso en Mondongueiro. El Pela sabe que él está entero y se la goza, compañero. ¿Vos sabés que se la goza? No, mentira. Porque sabe que capaz le lleve unos añitos, pero lo empata con físico, ¿no? No, 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 no. Te sobrás, Pela. No, 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 no. Yo voy a bailar atrás de todos ellos. Poné fuerte, poné fuerte, Tincho. ¿Qué sé yo? ¿Eso es lo que vas a tener que, el número final? No, yo no, no. Bueno, esta es la canción de la música clásica. Lo vas a hacer en la canción de Full Monty. Ah. ¿Cuál vas a hacer? Nueve semanas y media. Ah, no, no, pero pará, pará. Peor, peor todavía. Vas a hacer Full Monty, pero con la canción de... Tema clásico, final de la película. Pero yo estoy tan equivocado que lo vamos a hacer en Nueve semanas y media. A mí me... Esa es la canción de... Ay, te quiero ver pelado ahí. Pela, pelado, 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 pelado. O sea, si pone la de Nueve semanas y media, no es la clásica de la película, ni de las obras de teatro que fui a ver Full Monty. Yo voy a averiguar, mi tortilla, habla de... ¿Cuál es el tema final? Bueno, esta es la clásica. No sé si después pusieron Nueve semanas y media, no pega con nada. Bueno, a ver, no te enojes. No, 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 está bien, está bien, pero... Yo voy a averiguar. Llamame a ti vosotros. Sí, señor, voy a averiguar. Igual te digo, prefiero estas peladas, la otra es peor, ¿eh? No, pero que no pega, ¿por qué no hacemos así media? A ver, aparte... La otra es más hot, es más hot. La otra es más sexual. Esto es la televisión en vivo. Me paro y me voy. ¿También se habla tranquilo? No, corten el micrófono al pelado que yo quiero contarles que vinieron tres a mi a día. Nueve semanas y media con el pelado ahí. Una mamá que no solo cría a sus pequeñas, sino que también tiene este emprendimiento, así que me encanta. Gracias de corazón, Fer. Mirá, Fer, me solucionaste el Día del Padre. No, no, decime que no. Tremendo regalo, claro. Una foto espectacular, una belleza. Además, muy buena impresión, ¿eh? La definición. Muy buena impresión, le dije eso a Fer. Divina, divina. ¿Saben que me hice amiga con Fernanda en una góndola de un supermercado muy grande, del Motodio Shopping? No me diga. Sí. Me saludó allá por la época de las mañanas, de Día Perfecto, y le pasé mi teléfono y no está. Y seguimos hasta hoy. Esa cosa que quiere el destino. Gracias, Fer. Y gracias a Marti, que está hermosa. Diego Sorondo, nuestro productor, me acaba de confirmar que el tema final de Sinvergüenzas es nueve semanas y media. ¡Res hot! Es el re hot. Y no entiendo por qué saca el video. Bueno, hable con Diego Sorondo. No importa. No me gusta que desvirtúes. Y con Marcelino Dufo, hable. Es la versión uruguaya de Full Monte con el pelado haciendo esto. No. Vamos pelado. Así. Dale pelado. Yo no, no, no. ¿Vas a rebolear? Vamos pelado. No voy a rebolear nada. Yo me voy a poner atrás de todo. Es un ensayo a un vivo. Vamos lá. Con esas bestias que son divinos, así, Leo Paglina. ¡Chile a ropa, rapaz! ¡Ay, me encanta, Ticho! ¡Losos portugués! ¡Vay, cara! ¡Vay! ¡Si vira, mané! ¡Chile a ropa! Yo, si querés, o sea, no sé, Nani, si querés, podemos ayudar al pelado en esa escena final para que tenga un poco de esparpajo, seguridad y... No es él solo, aparte de ser los cuantos. ¡Nueve de agosto! ¡Nueve de agosto! ¡Napá está volando! Tenemos tiempo, Nani, tenemos tiempo. Señores, señores, acá te quiero ver en instantes. Si viene Juan Pibrianza, que lo estamos... Va a empollar, porque hace horas que está pobre, mi santo. Ya pasá, Juan Pibrianza, ya pasá. Así que quédense por ahí, que acá te quiero ver. Nos vamos sin música. ¿Me lo quedo imaginando al pelado así o ponemos una vez más... No, no. Imaginate la película, ya está. Ya venimos con acá te quiero ver hasta las cinco y media por BTV. Ya venimos.